Muchas felicidades, tú tienes muchas oportunidades, muy adelante, ponme la palma de tu mano. ¿A dónde? A la izquierda. ¿Pongo así mi mano? Sí, 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 mostrame en pantalla. Tengan cuidado. En tu palma de tu mano veo mucha larga vida, mucha salud, a pesar que has pasado muchas cosas, pero hay un cierto contrato, una cierta oportunidad. Pedrito, en tu mano te lo veo. Perdón, un ratito, ¿ve un contrato en mi mano? Veo un contrato muy grande. ¿Será que voy a firmar el contrato acá porque hasta ahora no? No. No. Le va a dar pena un poco el canal porque veo una oportunidad muy grande. No, no, para, 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 para. Un ratito. Bueno, ves, sí, sí, para, ves una otra oportunidad pero le va a dar pena al canal, ¿por qué? A ver, acercate tu palma de tu mano y te lo voy a decir. Perdón, me mata con lo que dice. El programa lo deben estar viendo los administrativos. Pero no te vas a querer soltar porque ahí esa oportunidad no te vas a querer soltar. Y esa oportunidad es muy grande, es un poquito más, un poquito más lejos. Son tomadores de perro y después escriben lo que quieren. Perdón, usted dice que hay otro contrato en otro lugar con más posibilidad de dinero, pero que me va a doler salir de aquí. ¿Cómo no? No, no entiendo. A ver. Este es el que... Sí, 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 hay una oportunidad. Lo digo francamente que en la palma en tu mano hay una oportunidad muy grande. Pero el canal no te va a querer soltar porque para ti tú eres una fortuna para el canal. Es un éxito. ¿Vos? A lo mejor me equivoqué. ¿Dónde está el bendito contrato con más dinero para que vaya corriendo? ¿Dónde? Perdón, ¿está lejos ese contrato? No lo esfuerces. Ten paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿2012, 2013? ¿Cuándo? ¿Cuándo aparece ese contrato? El 2012, Pedrito. ¿Está tardando demasiado tiempo en dar explicaciones? Es que tú das una cosa muy profunda a todo el público, y entonces esa persona ya te quiere tener a un canal muy importante. No, no. ¿Para llegar a esos extremos? No. Mira, que te mando un abrazo. Pero lo que has dicho, te digo, lo que has dicho me mueve muchísimo. Ayer ahora, pero se lo hago. Te mando un abrazo y un beso. Gracias por estar acá con nosotros. Mira lo que ha dicho para mí.